el viento chicos del viento me está volviendo loca como les va muy buenos días estamos con un viento norte a esta y se calmó muchas gracias estamos con un viento norte aquí en villa carlos paz porque la máxima para hoy verano 29 grados te digo así que si el viento nos deja podemos hasta ir al río te digo es disfrutar de los ríos serranos que tanto nos gustan aquí y que están en un lindo nivel así que también se puede hacer eso en villa carlos paz ya mañana el clima es otro tema ya mañana empieza a bajar y el lunes también bien y si estamos en otoño es un hoy es un clima atípico después vea lo vas a ver explicar bien pero están esos esas temperaturas de calor que no son normales en una época de otoño porque estamos con un calorón y después tenemos algunos arbolitos con las las hojitas amarillas pero acá estamos esperando la gente es firmes vimos pasar algunos matrimonios de gente grande gente joven también pero amanece tranquilo digo amanece porque no madrugan tanto acá recién ahora veo que empieza a llegar gente para ir a tomar algo a los a los barcitos de aquí del centro de villa carlos paz sí 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 gabi viste es terrible esto ya lo sé pero es quien pudiera el que puede puede gaby el que puede 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 pero otros madrugamos viendo la fórmula 1 como en mi caso pero la verdad que el que puede puede que querés que te diga él así que bueno pero la gente va a empezar a disfrutar me encanta no me encanta me encanta sí sí me regusta sí estoy muy contenta estoy contenta porque mi lecler salió primero en la clasificación vamos a ver si lo logra una situación muy complicada después lo podemos hablar pero bueno estoy contenta estoy contenta estoy contenta así que ahí andan las chicas paseando a mí me miré no pobrecito de si acá estoy firme mi objetivo es ir a mónaco a conocerlo me gusta me gusta también o a si anda rápido es un chico muy veloz muy muy veloz cuando cuando lo deja ferrari después hablamos de eso pobrecito también pobre anda renegando bastante y bueno las cosas como son bueno es así es así pero bueno ahí estamos viviendo pero yo también yo también me salí de eje me me puse fierrera justo se me fue una parejita una familia a ver bien una familia quería agarrar aunque sea una familia y yo por hablando de mi lecler me re me desconcentré mira a ver a ver si encontramos esta familia y por dios este viento señor en la próxima te salgo con pelo atado no está para pelo suelto a ver acá anda la familia viendo qué van a hacer vos se paran en la esquina para ver qué van a hacer cómo les va chicos bienvenidos a carlos paz de dónde son de la plata muy bien disfrutando entonces y a pleno cuando llegaron llegamos el miércoles ya tienen unos días y cuando pegan la web hoy a la tarde hoy a la tarde ya nos volvemos el primero de mayo un locro en casa en casa en casa en casa a buscar por la plata a ver qué hay no se cocina en casa sino que si compra hecho compra hecho totalmente hay que aprovechar que hay tantos variedades de locro no que no llegamos a probar el de córdoba pero bueno la próxima la próxima no siempre siempre se puede como siempre se vuelve a córdoba aparte siempre se vuelve que pudieron hacer paseamos un montón hicimos algunas excursiones ayer fuimos a tanti recorrieron la zona no se quedaron en carlos paz no nos recorrimos bastante sí sí y ahora que tiene planificado vamos un poco para el centro el cucú y bueno y al lago así que se van a sacar fotos con la cucusa y bien los felices vamos a sacar la foto no 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 se la van a robar no no diga es porque gordita alimentada mi amiga inventada de muchos carlos muchas gracias que disfruten mira foto con la cucú vamos así guillén dale también y si también y si es muy bonito viste claro quienes la sumacher también sí sí muy bonito muy bonito viste lo que es precioso como y y y y y y y y